Este viernes culminó la jornada de medicina general que se realizó en Pérez Celedón con presencia de profesionales de toda la región Brunca. Nosotros tenemos una asociación de médicos de toda la zona sur, el colegio de médicos ha dividido el país por decirlo así en sedes, cada sede hay una asociación y cada asociación tiene sus funciones. Desde el año pasado tenemos la responsabilidad de la educación médica continua de los médicos de la zona sur. El año pasado estuvimos haciendo charlas para los médicos acá en Pérez Celedón, pero este año ya compramos el derecho a la plataforma Zoom y esperamos llegarle a toda la zona sur porque hay muchos médicos y allá no llega la visita farmacéutica ni llegan las charlas. Una iniciativa de la Asociación de Médicos de la región Brunca con el fin de mejorar la capacitación. Estas jornadas son parte de la propuesta que tiene esta asociación para llegar con información a los médicos de la zona sur del país. Lo que nos hemos propuesto este año es llegarle a la zona sur. Desde allá el año pasado fue como nuestro primer año donde estuvimos haciendo educación médica continua durante el año y este año si Dios quiere vamos a tratar de llegarle más al sur. Vienen médicos de toda la zona sur, por supuesto de Pérez Celedón y lo que queremos con un lema de médicos de la zona sur, educación médica, educación permanente porque el médico tiene que estar actualizándose como cualquier otra profesional. El apoyo de varios sectores es importante para esta asociación. Entonces tenemos el apoyo de laboratorios farmacéuticos que nos están apoyando para poder realizar las jornadas, el apoyo del colegio de médicos que de hecho hoy van a estar aquí presentes funcionarios del colegio de médicos y vamos a tener la presencia de aproximadamente 50 médicos inscritos que vienen de diferentes lugares de la zona sur. Obviamente es un poco difícil porque esto implica, para la gente que trabaja con el gobierno, implica permisos, pero sí tenemos el aval de interés institucional. Entonces por esa razón nos puede llegar gente de la zona sur y esperamos que esta sea la primera jornada de muchas que van a venir. Esta jornada se tramitó jueves y viernes en Daniel Flores. Esta jornada se tramitó jueves y viernes en Daniel Flores.